Para sacar los datos de la finca. Los profesionales de Huracán fundamentados en su filosofía institucional son hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios y actitudes humanistas con sentido de emprendimiento e innovación. Innovador, porque uno de los campos para un profesional de la ciencia social es ser proyectil. A través de la educación superior intercultural son formados para aportar al fortalecimiento de la autonomía de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense. Hoy Huracán estamos haciendo el lanzamiento oficial de un proyecto de nombre Apprenticeship Initiative para aprendices. Consiste en por lo menos dar 25 empleos para 25 jóvenes de nuestra alma materna. Este proyecto es una oportunidad para las empresas de la región en contratar a jóvenes costeños emprendedores que buscan insertarse en el mundo laboral. Graduados en técnico superior o graduados en una carrera de grado. 20 sin discapacidad y 5 sin discapacidad. Queda ya abierto de que cualquier empresa que quiere formar parte de este proyecto puede comunicarse con el área de seguimiento de graduados de Huracán. Estas acciones están enmarcadas en la misión y visión de esta Casa de Estudios Superiores que acompaña a sus profesionales y les brinda oportunidad de empleo en la región para que estos aporten a la construcción de ciudadanías interculturales. Muchas gracias y estamos en la espera de su participación activa. Muchas gracias. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.